Como me gustan los ojos de esa buena, no más la miro, se me arreposir en la alba Ay, ya nos vemos por las calles de chihuahua Para pasearnos y darnos un dolor Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estresabas en tu religioso razón Mejor prefiero que me dieran de corazón Para no meter en brazos que yo no quiero Chiquita Como me gustan los ojos de esa Vuelta No más la miro, se me arreposir en la alba Ay, ya nos vemos por las calles de chihuahua Para pasearnos y darnos un dolor Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estresabas en tu religioso razón Mejor prefiero que me dieran de corazón Para moverme en brazos que yo no creo que Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estresabas en tu religioso razón Que me estresabas en tu religioso razón Mejor prefiero que me dieran de corazón Mejor prefiero que me dieran de corazón ¡Chore!